de merengue italiano vamos a necesitar 90 gramos de claras yo lo pongo así en una bolsita para poder calcular la cantidad y luego lo vacío al bol donde voy a batir luego vamos a necesitar 180 gramos de azúcar blanca dividido en dos partes aquí en esta sartén vamos a poner 135 gramos y aquí 45 gramos que va a ser para batir a esta cantidad de azúcar le vamos a agregar 45 mililitros de agua que es casi nada pero es la cantidad que lleva para hacer mi brinque lo voy a llevar al fuego mientras que voy batiendo y también vamos a necesitar casi casi media cucharadita de cremor tártaro esencia de chirimoya ustedes van a utilizar la cantidad de 5 gotas por lo menos dependiendo la cantidad de merengue que vamos a ver y lo que sí es indispensable a mí me sirve bastante utilizar un termómetro ok cuando ya esté el almíbar en la cocina con el agua que estamos llevándolo el fuego tiene que llegar a 118 o 120 de acá de nuestro termómetro por ejemplo 100 110 a cada 118 o 120 yo cualquiera de los dos lo dejo y prepara mi merengue aquí ya está el fuego medio fuego medio al mínimo y vamos a ir ahí a dejarlo a que se vayan formando las burbujitas y nos vamos a ir ayudando con el termómetro a ver la temperatura aún no sé manejar sin termómetro no sé no sé ver el almíbar algunos lo hacen al tacto lo tocan y le ponen un vasito con agua yo aún no sé así yo me ayudo de mi termómetro ok mientras tanto voy a ir batiendo mis claves vamos a montar las claras una vez que estén montadas agregamos el cremor tártaro ok luego vamos a incorporar el azúcar no 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 esto que faltó yo a la mesa y dando siempre el almíbar ok yo voy haciendo esto y voy a hacer el otro no voy a cortar voy a seguir de largo que y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, espero que les haya gustado este video. Y que se animen a prepararlo. Y que tengan sus familiares y amigos. Y que vean los videos. Se despide de su amiga de los Skate. Aquí les comparto algunas fotos de las fotos que decore con este merengue. Quedan super super lindas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!